el almacenamiento estándar como mínimo que debería traer un celular en la actualidad sería mínimo de 128 gigabytes sin embargo los fabricantes para abaratar costos y obtener más ganancias siguen sacando celulares de 64 y 32 gigabytes por eso hoy te traigo un top con 5 brutales celulares de 128 gigabytes de almacenamiento y 8 gigabytes de ram y baratos hola amigos yo soy Vic bienvenidos a este lugar disculpe por el grito de cuando dije baratos pero es mi desahogo estar acá y bueno ahí aproveché para gritarlo es bueno gritar sacas tus frustraciones y bueno dejando esto de lado empecemos con el top puesto número 5 huawei y 9a así una marca conocida cuatro cámaras pero no nos vamos a centrar en lo que es tienen las cámaras todos tus teléfonos tienen cuatro cámaras ya les doy un spoiler ahí lo que nos vamos a enfocar es en su almacenamiento en su memoria ram y en su procesador y obviamente también la batería que es muy importante ya este huawei está siendo muy publicitado por esta empresa en latinoamérica nos vamos a encontrar 128 de almacenamiento interno y 8 gigabytes de ram aquí hay un pero si es que este no se puede emplear con tarjetas micro sd sino con las nano memory card que son fabricadas por huawei entonces ahí hay un pero no en cuanto a lo porque lo puse en este top es porque su precio estamos hablando de 240 dólares pantalla completamente infinita gracias a su cámara pop-up la que sale ahí del interior de sus entrañas y bueno gracias a eso tienes una pantalla completa infinita batería de 4300 miliamperios procesador mediatek helio g80 a una arquitectura de 12 nanómetros gpu mal y g52 decente para su precio no estábamos hablando de 240 dólares no hay que exigirle demasiado cuando la performance amigos en antutu 203 mil 78 puntos puesto número 4 el realme 6 pro amigos si con un procesador muy bueno un qualcomm snapdragon 720 g hay dos versiones de almacenamiento pero váyanse por la completa si pagan un extra pero tiene 8 gigabytes de memoria ram y 128 de almacenamiento interno si una gpu adreno 618 comanda los gráficos de este bebé una batería de 4300 miliamperios con carga rápida de 30 vatios que estará cargado al 100% en tan sólo una hora en cuanto al costo lo vas a poder encontrar a unos 280 dólares bueno también depende de los impuestos en tu país la calificación de antutu en la performance estamos hablando de 268 mil 785 muy buena opción para comprarlo por estas fechas a mí me olvidaba característica importante también en este celular es su tasa de refresco de 90 hertz para tener unos gráficos ahí más suaves más dinámicos samsung se hace presente en el puesto número 3 si con el modelo m51 si es aparte de tener 128 gigabytes de almacenamiento es 8 gigabytes de memoria ram su batería es impresionante estamos hablando de 7000 miliamperios con una carga rápida de 25 vatios es una gran batería de este samsung es una muy buena opción en cuanto al costo lo vas a poder encontrar por ahí unos 390 dólares aproximadamente aparte su pantalla también es super amoled plus o sea tienes una resolución impresionante si algo de gama alta ya en este teléfono de gama media en cuanto al procesador es un snapdragon 730g procesador muy bueno para un gama media gama media alta una gpu adreno 618 si es una muy buena opción el puntaje en la performance de antutua es de 275 mil si muy buen puntaje para un gama media alta samsung se ha puesto las pilas haciendo este galaxy m51 puesto número 2 puesto de plata bueno aquí están compartiendo este lugar dos xiaomis el uno porque bueno todavía se acabó de lanzar hace muy poquito el redmi note 9 pro 5g este va a ser lanzado solamente en asia el primero de diciembre así es que latinoamérica tendremos que esperarnos para el otro año la versión latinoamericana pero si es que es uno de estos por ahí en alguna vitrina algún importador lo trajo y ves que funciona acá pues cómpralo de una brother porque este tiene el mejor procesador de todos los que está en este top sin embargo el que si está en las vitrinas es el redmi note 9 pro max ese si lo vas a encontrar en dos versiones pero ándate por la más completa de 8 gb de memoria ram y 128 de almacenamiento interno su procesador es un quelcom snapdragon 720 g en una arquitectura de 8 nanómetros octa-core una gpu adreno 618 la batería tiene una capacidad decente para las épocas en las que vivimos estamos hablando de una batería de 5 mil 20 mil amperios con una carga rápida de 33 vatios su pantalla no es de las mejores pero aún así en antutu en la performance tiene un puntaje muy bueno de 280 mil puntos lo que lo hace un digno merecedor de este segundo lugar en este top y ahora sí puesto número 1 puesto ganador medalla de oro en este top les presento a realme con su 7 pro si realme ya está posicionándose aquí en américa latina cuídate xiaomi nos trae este celular que muy aparte de sus 8 gigabytes de memoria ram y 128 gigabytes de almacenamiento interno nos trae este telefonazo con una pantalla super amoled casi completamente infinita salvo por el punch hole display que tiene un costado procesador snapdragon 720g una gpu adreno 618 está muy bien unas características de gama alta este celular y tan solo por un costo de unos 320 dólares aproximadamente en cuanto a la batería 4500 miliamperios con una carga rápida escucha bien de 65 vatios el cual te cargará al 50 por ciento en tan solo unos 12 minutos y al 100 por en una media hora aproximadamente en cuanto a la performance calificación de antutu 292 mil 828 puntos a no es digno merecedor de estar en el primer lugar es yo creo que sí amigos y bueno si es que vas a darte un gusto vas a renovar tu celular en estas fechas pues esta es la mejor opción que puedes encontrar igual si te van a obsequiar tus papás un celular nuevo pues diles que quieres este este realme 7 pro mira vas a estar muy contento con él y bueno amigos espero que les haya gustado este top haya sido de información de utilidad de entretenimiento que es lo que a mí más me importa y bueno si fue así ya saben dejen su like suscríbanse los que no están suscritos también comentenme qué top les gustaría ver a futuro en este canal ahí abajo en los comentarios si desean que sus comentarios salgan al final en los créditos de este vídeo pues pueden dejármelos en la pantalla de comunidad ahora amigos me despido no se olviden del reto elefante y aprovechando eso sigan para adelante para adelante como un elefante hasta la próxima adiós chao chao y